Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy es 29 de mayo, hoy son las prohibiciones de estándar que anunciaron ya hace unos días y que estamos expectantes actualmente por descubrirlas y justo estaba aquí preparado para darle a grabar en el momento en el que son publicadas para traeros la información lo antes posible y que lo veamos todos juntos y dar mi opinión, mi sorpresa, mi opinión sincera de verdad del momento en el cual lo descubro porque en unos minutitos, por si no lo sabíais, voy a estar en directo en Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, analizando Saga de Urza, una de las colecciones más rotas de la historia de este juego. Pero como digo, eso solamente es la razón por la cual estoy grabando esto. Son las 5 y 1 minuto de la tarde, la publicación ha sido exactamente clavada a las 5 de la tarde, quiero que tengáis esto lo antes posible y luego, según acabe esto, a los pocos minutos de la publicación del vídeo, empezaré mi directo, concretamente a las 6 de la tarde, horario de España, UTC más 2, de el análisis de Saga de Urza en directo, enlace debajo del vídeo, en la descripción. Vamos a ver qué es lo que nos han prohibido, que no tengo ni idea, lo voy a ver justo ahora mismo. Vamos a ello, vamos a ver, vamos a clicar a ver qué sale aquí. Vale, 21 de mayo, 2023, baneadas y restringidas, anuncio. Vale, vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. En estándar, vale, tres cartas. Fábula del rompe espejos, prohibida en estándar, invocar a desesperación, prohibido en estándar y destruye bancos, criminal, prohibido en estándar, solamente tres cartas. ¿Os acordáis que hace unos días se filtró una posible lista que incluía ni más ni menos que 8 cartas de prohibidas? Bueno, pues al final van a ser solamente tres, seguramente las tres más jugadas, posiblemente. Bueno, el invocar a desesperación no es tan, tan, tan jugado, pero la fábula del rompe espejos es una de las cartas más jugadas en Magic Yard desde hace un tiempo, seguramente en todos los formatos, en estándar en particular también. Y el destruye bancos criminal, una carta de ventaja de cartas pura, que además es incolora, por tanto entra en todas partes. Lo he dicho muchas veces, el destruye bancos criminal no solamente es bueno como ventaja de cartas, pero de todas maneras ya hemos tenido cartas muy similares a esta en los últimos años en estándar. El problema es el extra que tiene, que se convierte en una criatura 4-4, que pone un token 1-1, que pone una ficha de tesores que hace demasiadas cosas, al igual que la fábula del rompe espejos, que son tres cartas en una. ¿Vale? Prohibiciones efectivas el día 29 de mayo en Magic Online y en Magic de sobremesa y en Magic Arena hasta mañana, día 30 de mayo, vais a poder seguir jugando con estas cartas. No sé por qué tardan un día extra. Me imagino que tardan un día extra en implementarlo en Magic Arena porque es necesario algún tipo de parche, algún tipo de actualización y tienen que hacer algún ajuste. Y en Magic Online, que es la vieja plataforma digital de Magic, pues debe ser que no hace falta dicho parche. ¿Vale? Aquí nos hacen un pequeño resumen. Está en inglés, por supuesto, anuncio, no está en español. De hecho, lo he buscado en español y en español no aparecía. Aparecía únicamente en inglés. Un poco la filosofía, por si queréis pausar el vídeo y verlo tranquilamente. Pero vamos, básicamente, así no voy a poner el artículo en inglés para traducir a las penas de forma directa, pero vamos, ya sabéis cuáles son las razones de esta prohibición bastante evidentes. Así que... Tremenda noticia. ¿Nos quedamos anonadados? Bueno, yo creo que es una prohibición justa y adecuada. Creo que son tres cartas, pocas, pero si prohíbes más te cargas completamente el formato, te cargas los mazos de la gente, te cargas demasiadas cosas, ¿no? Por cierto, antes de que alguien lo pregunte, ¿nos devolverán los comodines en Magic Arena? ¿Nos devolverán cuatro comodines raros? Bueno, por cada copia que tengas te devolverán un comodín raro por la fábula del rompe espejos, otro por Invocadas de Esperación y otro por Destruido de Bancos Criminal. Sí, en un principio, si tenéis cuatro copias de cada una de estas cartas, como la mayor parte de la gente las tiene porque son las mejores cartas y las más jugadas, esto significa que nos van a dar doce comodines raros, bueno, supongo, por esta prohibición, aunque no sé si por aquí estará confirmado, suele ser lo habitual. No dice nada en ningún sitio, yo creo así visto un poco en lectura rápida por encima, no he visto nada de la cabra de comodines en particular porque no se han centrado a hablar de eso de Magic Arena, pero bueno, pues nada. Veamos, entonces, ¿el anuncio qué me parece? Me parece que es el anuncio más acertado posible. Un error habría sido prohibir las ocho cartas que se filtraron hace unos días, que resultó ser falso, demasiadas cartas, ¿verdad? Aquello habría sido un... O sea, yo tenía ya el vídeo preparado hoy, o sea, ya estaba en mi mente diciendo voy a decir que es un desastre, hagan lo que hagan, voy a decir que es un desastre, si prohíben demasiadas, porque han prohibido demasiadas, y si prohíben una o dos, porque solamente han prohibido una o dos. Pero mira, en serio, tengo que decir que ha sido la prohibición más correcta posible que podían hacer. Las tres cartas más rotas y más injustas del juego actualmente las han prohibido, de modo que no prohíben muchas cartas y tampoco se quedan cortos con la prohibición. La verdad es que no tengo nada malo que decir. La prohibición ha sido perfecta, creo que han acertado totalmente y veremos cómo evoluciona el formato en las próximas semanas. Yo creo que lo bueno lo bueno es que lo bueno es que no va a cambiar demasiado, es decir, algunos de los mazos que usaban este tipo de cartas van a seguir existiendo, van a tener que cambiar un poquito, pero van a seguir existiendo todos los mazos que había y otros mazos que no eran suficientemente buenos como para explotar en estándar van a empezar a tener ese empujón en estándar. Creo que son buenas prohibiciones, muy buenas realmente, creo que me voy muy contento. No sé qué opináis vosotros debajo del vídeo, en los comentarios, ponedlo, que ya sabéis que los estoy leyendo todos y me gusta mucho leer vuestra opinión y todo eso y nada más, como siempre, me gusta, se suscribís al canal, compartid el vídeo, todo ese tipo, me ayudáis un montonazo. Espero que el vídeo os haya gustado, luego habrá vídeo normal dentro de unas horas, estoy en directo ahora en Twitch analizando Saga de Urza, lo resubiré a YouTube si no podéis verlo ahora en directo, así que no os preocupéis y nada más. Espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.